Ey, qué onda Amigos, el día de hoy como pueden ver en el título del video No sabemos que todavía estamos en cuarentena Este, qué voy a decir How the cuarentena Entonces les voy a mostrar algunas de las prendas que he comprado en estos últimos meses Y con este video obviamente no es un afán de presumir ni nada Solo es como para mostrarles Pues los diferentes tipos de prendas Obviamente se los voy a mostrar Y cuánto me costan y todas esas cosas Entonces, pues para que no digan que estoy presumiendo ni nada Pero no, no es el caso Entonces ya tengo aquí las cosas Bueno, vienen todas en esta bolsa Y pues son bastantes ahora sí Las voy a ir mostrando como poco a poco Y ya ahorita les pongo como un clip de cómo se ve la ropa puesta Y para que le demos como la calificación de cada prenda Para que no esté como... Pues para que no sea tan aburrido, ¿no? Y no esté como pasando las cosas así como de... Entonces, vamos allá No sé por dónde empezar No sé si... Los pantalones Camisetas o cómo ordenarlo Ok, vamos a empezar Voy a empezar como viene aquí en la bolsa Como pueden ver así Así Voy a empezar a... Como a ponerlo La primera es esta camiseta Que es rosa como pueden ver Tiene aquí en la parte de acá unos... Un detalle como de otro tipo de tela Que es Beauty Vlogger Es un poquito oversized Este... Pero la verdad queda con muchas cosas Igual me tomé unas fotos Están en mi Instagram Ahí las subí Están muy cool Y pues esta es la primera Esta es azul Como un azul eléctrico Blur Así Y trae este estampado por atrás En este tipo de camisetas Pero a la vez no porque... Los estampados como de este tipo Te hacen sudar Te hacen sudar O sea, en la parte que está como el estampado Empiezas a sudar Entonces es muy, muy, muy incómodo Pero pues están padres Es lo único que vale la pena De pull Oversized Obviamente es oversized Es un poco amplia Pero pues está cool La siguiente que tenemos por acá Es esta verde Que es como un verde Pero es como un verde Medio opaco Break it Entonces igual dice En la parte de atrás Lo trae en grande Igual dice break it Pero lo trae como Dos veces Esta igual Obviamente también es oversized Viene un poco Un poco amplia Igual también No tanto Pero si viene amplia Y igual está súper padre Igual me gustó Un buen Increíble La tela es un poquito más gruesa Y es como si fuera De tipo jersey Y tiene las mangas Un poquito más largas Pero esta no la he utilizado Más que una vez Entonces Todavía como está Como muy nueva Esta con esta No he hecho como muchas cosas Hay este estampado De una Bueno como una cara Con ojos Quien sabe que dice Pero esta es así Y esta es un poquito Esta no es oversized Esta si me queda Como justa Como un poco entallada Pero igual está padre Esta es la que tiene Que también es un poco corta No me queda como Oversized Como más larga Me queda corta Y o sea Esta me gusta un buen Entonces Muy bien Lo pasado Esta camiseta No esta es Camiseta De así Sin mangas De tirante Echan en igual Trae aquí Repiqueta Esta la compré yo En el mercado Las demás Una en el tianguis En la segunda Y entonces Encontré esta Que es básica Negra Puede ir con todo Entonces Esta Que dice Jess Cook La encontré Por ahí Atrás La de la Coca-Cola Así Llamóme la atención Es lo de acá enfrente Que dice Jess Cook Así Si lo pueden ver Sabe más perra Entonces Es esta Y esta igual La encontré En el mercado En la segunda Súper La siguiente Es esta Es una Hoodie negra La he utilizado Muchas veces Porque Es como que la No sé Como que me gusta Mucho ahorita Esta Fruit 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 of the Loom Pues se la recomiendo Como Un Ocho Porque pues Tampoco es la gran calidad Pero pues Yo lo compré Este Azul Así normal Sin nada Sin estampado Así A este pantalón Y pues la verdad No sé que se quedó Como súper padre Este diseño Y pues ya Este sí Me gustó Un buen Igual me costó Súper Un buen Otro Después tengo Este Es este Este es un poquito Más deslavado Y trae este diseño De roto La verdad es que Este pantalón está Súper padre Este es de pool Ya ven que ahorita Están como Utilizando Este tipo De pantalones Y Así Como este Entonces O sea Se ve como Un azul clarito Pero en O sea Sí es clarito Pero como que Viene como Como manchado Como que Persona Ahí como que Se puede ver Como que Otro tipo de azul En la parte de acá Se puede ver más padre Y pues sí Esta más El bucket hat Que adquirí Que la verdad Está súper padre Me gustó Un buen Porque tiene Bueno es negro No es negro Y el negro Pues básico Pero este tiene Un diseño Súper padre En lo que es Pues todo El diseño del gorro Tiene como Un tipo bordado Igual es de guchina Como les dije Súper padre Y pues nada Es un par de acá Té blanco Que igual lo agarré Lo compré En el mercado Que igual me costó Súper barato Con este Que este es Pero en color rosa Entonces la ropa Creo que ya es todo Ya no hay nada Ya se fue Y entonces Pues esto es como Lo último en ropa Unos All star negros Que ya desde Cuando los quería Estos me los regalaron Pero ya los quería Desde cuando De hecho tuve Un problema Ahí de que no había Como números Entonces los estuvimos Como regresando Y así Pero por fin Llegaron Y obviamente Pues igual me los Vieron en el video Pasado Ahorita la verdad Me gustan un buen Porque nunca había tenido Negros Siempre tuve blancos Así pero negros Nunca había tenido Entonces Pues por fin Ya tuve los negros Ya tengo los negros Y la verdad Los he estado Ocupando mucho Bueno no mucho Pero ya ven Que en el video Pasado igual Los saqué Entonces ahorita Como que los estoy Bye Bye ¡Gracias!